Arturo, ¿qué te pasa? ¿Tú estás bien, carnal? No me pasa nada. ¿Cómo que nada? Desde que saliste de la hacienda estás como ido. A ver, carnal, ¿qué pasó cuando dejaste a don Felipe? No pasó nada, Fla, yo ya te dije, hombre. La soledad dice que quiere que nos vayamos del rancho. Supongo que le dijiste que de ninguna manera, ¿no? ¿No? Arturo, se lo juramos en la tumba de alma. Estamos muy cerca de vengar su muerte, carnal. Por fin regresaste de México, Ulises. La verdad, yo ya pensaba que tú no ibas a volver. Pues ya ves, que ando vivito y coleando. Eso. Fui a México a hacer unas diligencias y me tomé más tiempo de lo planeado, pero aquí estoy. Muy bien, muy bien. Oye, Leonardo, estoy muy apenado. Me enteré de lo de tu suegro. ¿Qué te pasa, Jorge? Sí, sí, es... Es una pena para todos. Pero para mí es un estorbo menos. Salud. Salud. Ah, ese es mi amigo. Siempre supe que te ibas a quitar de encima ese estorbo. ¿Y qué? ¿A poco te ayudó Emilio? De él no me hables. Mejor cuéntame. ¿Cómo te va con tu reina? ¿Con la reina del palenque? No, con cabrón, esa vieja ni me hable. Te lo advertí varias veces. Cuidado con enamorarte. Pero como cosa rara, no me hiciste caso. El corazón no sabe de razones, Candelita. Si lo hubieras visto, estaba tan dolido conmigo. Ya, yo no sé si tenga fuerzas para cantar esta noche. Pues tienes que sacar coraje y salir a cantar si te quieres salvar de Ulises. Está sospechando que fuiste tú quien hizo la llamada a la policía. Y la orden de Valverde es matar a la traidora apenas la encuentre. Las cosas con Patricia no están tan bien como quisiera, Leonardo. Mientras estuve afuera, un zopilote la estuvo rondando. Bueno, pero tú ya debes estar acostumbrado, ¿no? En un lugar como este, cualquier mujer es una tentación. Le advertí a este desgraciado que no se le acerque. Yo sé que estuvo con él y va a tener que pagar por lo que me hizo. Bueno, esas ya son palabras mayores. Cualquier mujer que traiciona a su macho merece la muerte, Ulises. Es fácil decirlo porque estás casado con una dama. Dime, ¿qué tal van las cosas con tu esposa? Las cosas van bien. Los problemas ya no son problemas. Ahora soy un hombre satisfecho y feliz. ¡Qué caray! Ay, compadre, qué suerte tienes. Porque cuando una mujer se pone tan difícil como Patricia es porque ya está pensando en otro. Yo soy la reina de la noche, no me vengan con reproches. Soy la reina de la noche. Yo soy la reina de la noche. No me vengan con reproches. Soy la reina de la noche. Moviendo tu cadera vas a hipnotizarme. Moviendo tu cintura vas a enamorarme. Muévete conmigo, no podré escaparme. Sígueme. Pasito a pasito voy a emocionarte. Pasito a pasito voy a seducirte. Muévete conmigo, yo voy a encontrarte. Sígueme. ¡Qué caray! No me vengan con reproches. Soy la reina de la noche. Yo soy la reina de la noche. No me vengan con reproches. Soy la reina de la noche. Moviendo mis caderas puedo hipnotizarte Moviendo mi cintura puedo enamorarte Bébete conmigo, no podré escaparme Sígueme Pasito a pasito voy a emocionarte Pasito a pasito voy a seducirte Bébete conmigo, yo voy a encontrarte Sígueme No puedo creer que la patrona te haya dicho eso Ay, a mí me parece un sueño, pero así fue Mira, la señora Cayetana me dijo que iba a hablar con la señora Miranda Para que me dejen ver a Verónica ¿Te das cuenta? Mira de lo que te ibas a perder si te ibas de esta casa Vas a recuperar a tu hija Bueno, tampoco es para tanto, no exageres La patrona me puso como condición que no le puedo decir que soy su madre Ya me parecía demasiada alegría No vas a poder ni darle un abrazo A mí no me importa, me conformo con verla Hace mucho que no la veo Hasta que me muero de la felicidad, Lucío Mira, quiero hablarle a tu tía para que me mantenga al pendiente de cómo va todo Estoy contando las horas para ver a mi niña Ay, qué emoción Miranda, ¿cómo estás? Cayetana, amiga, ¿cómo estás? ¿A qué debo tu llamada? Pues quisiera platicar contigo acerca de un asunto un poquito delicado ¿Tú crees que nos podamos ver mañana en el hipódromo? Después del mediodía voy a estar libre ¿Te parece bien? Sí, perfecto Supongo que ya retomaste el trabajo en la editorial No, pero mañana tengo una reunión con la directiva Estoy curiosa por ver cómo van las cosas en la revista Llevo todo el día tratando de verte Ni siquiera fuiste a buscar a Bonito No sabía que me extrañabas Yo sabía que algún día te ibas a arrepentir de no haberme hecho caso, Pablito Pero ya encontré a quien me valore Ah, si me estás hablando del obrero ese al que andas persiguiendo Yo no creo que él quiera nada serio contigo Uy, no sabía que ibas a ponerte tan celoso Ay, qué celoso ni en qué nada, Irina Tú a mí no me interesas Pero si tu mamá se llega a enterar de que andas persiguiendo a Samuel Lo va a dejar en la calle ¿Te parece justo? Ay, eso no va a pasar, Pablito Ay, eso no, es no, pero tambiénБo Ay, eso no va a pasar, Pablito Y eso no va a pasar, song Yo no amo, amigos, kido